Cuando yo te miro, suspiro así, eres tú, poesía andando. Eres la poesía, sueño en movimiento o canto de alegría al amor y la ilusión. Eres la poesía, que no tiene olvido, hoy feliz la pido, le das al corazón, fulgor en tus ojos. Ternura en tu voz, dulzura en tus labios, y así te hizo Dios. Eres la poesía, que no tiene olvido, hoy feliz la pido, le das al corazón. Oh, eres la poesía, sueño en movimiento o canto de alegría al amor y la ilusión. Fulgor en tus ojos, ternura en tu voz, dulzura en tus labios, y así te hizo Dios. Eres la poesía, que no tiene olvido, hoy feliz la pido, le das al corazón. Amor, amor, amor. No me dejes solito mi piel, que mi alma a ti entregaré, si me quieres otra vez Tú fuiste siempre un gran sueño dulce piel, son tus ojos, tus labios y tu piel, un hechizo para mí Tú me dijiste una vez, que era sincero tu amor, y tu querer como el humo se esfumó Como piedra venerosa, tú te pusiste mi alma, y sin embargo te quiero junto a mí Amor, 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 no me dejes solito mi piel, que mi alma a ti entregaré, si me quieres otra vez Oh, tú me dijiste una vez, que era sincero tu amor, y tu querer como el humo se esfumó Como piedra venerosa, tú te prendiste mi alma, y sin embargo te quiero junto a mí Amor, 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 no me dejes solito mi piel, que mi alma a ti entregaré, si me quieres otra vez O si me quieres otra vez O si me quieres otra vez O si me quieres otra vez Quince años Tiene mi amor, tiene mi amor, le gusta tanto Bailar el rock, es una chiquilla tan divina y colosal Tiene una mirada, que nadie puede aguantar Esa chica, no tiene igual Y cuando bailar, sensacionar, si le doy mi mano, ella acariciará Si le doy un beso, ya sabré lo que soñó Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son Bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa Pero cuando más me guste bailando es terror Quince años Tiene mi amor Dulce Tiene nada Como una flor Cuando el sol se pone En la estrella queda luz Quiero repetirte Que no hay nadie como tú ¡Tiene nada Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son Bonita y cabrichosa, de un jardín la mejor rosa Pero cuando más me guste bailando el terror Vinces, años, tiene mi amor Dulce, tierna, como una flor Cuando el sol se pone, es la estrella que da luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Quince años, tiene mi amor Quince años, tiene mi amor Apuradísimo Estoy, estoy, estoy apuradísimo Yo no sé cómo hacer, solo sé que ya quiero llegar Apuradísimo Estoy, estoy, estoy apuradísimo Apuradísimo Corriendo voy a paso rapidísimo Yo no sé cómo hacer, solo sé que ya quiero llegar Chocando con la gente, voy pasando poco a poco Avanzando, paso a paso La gente se interpone mi camino y disculpa Voy pidiendo a cada paso La gente no comprende, se sorprende, se pregunta ¿Dónde voy? Tan apurado Y corro como un loco Y corro como un loco, pues mi chica aún aquí está en su casa Me ha invitado Por eso corriendo voy Por eso apurado estoy Me voy a bailar en el rock Por eso apurado voy Apuradísimo Estoy, estoy, estoy apuradísimo Apuradísimo Estoy, estoy, estoy apuradísimo Yo no sé cómo hacer, solo sé que ya quiero llegar Apuradísimo Estoy, estoy, estoy apuradísimo Apuradísimo Corriendo voy a paso rapidísimo Yo no sé cómo hacer, solo sé que ya quiero llegar Chocando con la gente, voy pasando poco a poco Avanzando, paso a paso La gente se interpone mi camino y disculpa Voy pidiendo a cada paso La gente no comprende, se sorprende, se pregunta ¿Dónde voy? Tan apurado Y corro como un loco, pues mi chica a una fiesta en su casa Me ha invitado Por eso corriendo voy Por eso apurado estoy Me voy a bailar en el rock Por eso mirando voy Por eso quiero ir Por eso quiero ir Y a mí no contestas Si sabes que te amé En este dulce amor Puse mi alma Y sé que tú dejaste el corazón Con alma y corazón Nos comprendimos Para pensar en nuestro amor Y nada más ¿Por qué dijiste ayer Esas palabras Que apenan a los dos Y hacen llorar Si el bien puede vivir Dentro del alma Vivamos este amor Con alma y corazón En este dulce amor En este dulce amor ¿Por qué dijiste ayer esas palabras que apenas nada los dos te hacen llorar? Si el viviente puede vivir dentro del alma, vivamos este amor con alma y corazón. En un sueño que al infierno por reino de Satan, y encontré un diablillo que gritaba sin cesareo. No, 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 no me vayan a quemar, tan solo quiero este ritmo sin igual. No, 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 déjeme bailar el rock, no me maten ni me quemen, solo quiero rock and roll. Cuando yo me desperté, en la tierra me encontré, escuché que los muchachos repetían sin parar. No, 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 no queremos cha-cha-cha, ni la rumba ni el bolero, si queremos rock and roll. En un sueño que al infierno por reino de Satan, y encontré un diablillo que gritaba sin cesareo. No, 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 no me vayan a quemar, tan solo quiero este ritmo sin igual. No, 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 déjeme bailar el rock, no me maten ni me quemen, solo quiero rock and roll. Solo quiero rock and roll, solo quiero rock and roll. Solo quiero rock and roll.